El siguiente es el reporte entregado por el comandante del Distrito de Policía de Sonzón sobre el accionar de las autoridades en la última semana. Dentro de los casos atendidos por las unidades adscritas a la estación de policía Sonzón, se encuentra un lesionado por arma blanca en zona rural del municipio. Exactamente el día domingo, en horas de la madrugada, se presenta un caso de intolerancia en el sector de los medios, en la caseta comunal. Al parecer se había realizado o se estaba realizando un evento en este lugar y una persona que iba del municipio de Sonzón hacia la guerra de los medios, al parecer como a recoger un sonido, pues llega al lugar. Habían personas ingiriendo bebidas embriagantes, una de estas personas pues en medio de tener tragos en la cabeza empieza a incitar a esta persona a la riña, a buscarle problema y en un caso de intolerancia le propina una herida con arma blanca. La persona por sus propios medios llega al Hospital San Juan de Dios y pone en conocimiento de las autoridades competentes. Ya estamos verificando con nuestra policía judicial para adelantar un programa metodológico para poder individualizar a la persona responsable de este acto de intolerancia. El capitán Suaza también se refirió a las capturas y aprehensiones realizadas durante estos últimos días en su jurisdicción. En el municipio de Sonzón podemos destacar un menor aprendido por tráfico y por test superfacientes, toda vez que es sorprendido en el sector del lago portando aproximadamente 45 gramos de marihuana, es aprendido y puesto a disposición de autoridad competente. De igual manera en el municipio de Sonzón podemos destacar la recuperación de una motocicleta, al verificar antecedentes mediante PDA sale el reporte que esta motocicleta era hurtada, recupera ahí pues esta disposición de autoridad competente. De igual manera el día lunes en la madrugada se logra capturar en flagrancia dos personas, posterior al cometer un hurto cerca a la catedral en una legumbrería, en este caso pues se captura uno y el otro era menor de edad, entonces es aprendido. Estas personas ingresan en la madrugada, violentan la puerta principal de esta legumbrería, ingresan a la misma y hurtan diversos productos de la canasta familiar que el valor total de la mercancía recuperada oscila aproximadamente en los 500 mil pesos. Uno es capturado y el menor de edad es aprendido y son puestos a disposición de autoridad competente. Con personal de nuestra policía judicial de infancia y adolescencia se logran dos capturas, una captura en el municipio, zona rural del municipio de Nariño por acceso con menor de 14 años, de igual forma acá en el municipio de Sonzón también se captura otra persona por el mismo delito en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación acá en el municipio de Sonzón, son capturados y puesto a disposición de autoridad competente. En el municipio de Nariño podemos destacar una captura y una aprehensión, todas dos por tráfico y por tres superfacientes, personas que son sorprendidas, una portando aproximadamente 10 gramos de bazuco y la otra persona sorprendida aproximadamente portando 14 gramos de clorhidrato de cocaína listos para su distribución, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. ¡Gracias!